¿Qué dice la teoría evolutiva de Darwin? Pues se puede resumir en estos tres conceptos que aparecen aquí. En primer lugar, la lucha por la existencia, o por la supervivencia, también se puede decir. En segundo lugar, la existencia de una variabilidad dentro de la especie, lo que se llama la variabilidad intraespecífica. Y en tercer lugar, la selección natural. En el texto que viene debajo, que está extraído del famoso libro del origen de las especies, que es el que publicó Darwin con su teoría, dice que la selección natural tiende a favorecer la supervivencia de los más aptos. A mí me gusta más hablar de los mejor adaptados. Y esto tiene un peligro a la hora de entenderlo. Vamos a ver con la explicación, a ver si se entiende bien esto. ¿Qué quiere decir esto de más apto o mejor adaptado? Vamos a ver estos conceptos uno a uno. ¿Cómo evolucionan los seres vivos? Aquí tenemos una población de conejos. Ponen conejos en la imagen porque se reproducen muy rápidamente. Y en cada cámara hay muchos individuos. Entonces dice, son muchos los que nacen. Nacen más individuos a los que son capaces de sobrevivir en un medio con recursos limitados. Y esto es muy importante. Entonces, dentro de una misma especie, no todos los individuos son iguales entre sí. Sino que hay diferencias entre ellas. Diferencias que crean lo que se llama la variabilidad intraespecífica. Darwin no sabía nada de genética. No conocía la existencia de la genética. Entonces no sabía que estas diferencias, esta variabilidad, se debe precisamente a diferencias genéticas dentro de una misma especie. Pero efectivamente lo observó que existían estas diferencias. Entonces, ¿esto qué origina? Origina que, como no todos son iguales, pues no todos son capaces de resistir, por ejemplo, enfermedades. No todos son capaces de encontrar suficiente alimento porque no tienen las habilidades necesarias. O algunos de ellos son cazados por los emprendedores. Por lo tanto, hay una lucha dentro de la especie por resistencia. No solo hay lucha por la existencia, sino también por la reproducción. Porque no todos los individuos de una población de la misma especie son capaces de reproducirse por el motivo que sea. Porque son más débiles o porque tienen alguna característica que no resulta activa a individuos de otro sexo. Entonces no se reproducen. Y de los que nacen, no todos sobreviven por el mismo motivo que antes. Porque tienen una serie de características, los que sobreviven, que les permiten adaptarse mejor al medio. Entonces, ¿qué es lo que elige? ¿Cuáles sobreviven y cuáles no? Darwin llamó a esta capace de decisión, a quien elige esto, selección natural. Lo que es un proceso natural, no es un ente ni una entidad física ni espiritual. Es un proceso natural que lo que hace es aquellos organismos que presentan unas características que les permiten sobrevivir mejor, pues sobreviven. Y aquellos que tienen características menos apropiadas no sobreviven y no dejan de ser nutrientes tampoco. Entonces, los que sobreviven son aquellos que tienen características que les permiten adaptarse mejor a ese entorno. Y esas características son heredables. Les transmiten a su descendencia eso que precisamente les ayudó a sobrevivir mejor en el medio. Y eso va a hacer que esa descendencia presente esas características que también les va a permitir sobrevivir mejor en el entorno. ¿Cómo explica Darwin la evolución, por ejemplo, del cuello de las jirafas? Lamar pensaba que la necesidad creó el órgano. Que las jirafas crecían porque tenían ese impulso natural de alargar su cuello. Entonces, a base de esforzarse, su cuello iba haciéndose más largo. Darwin lo que pensaba era que dentro de una misma población de jirafas hay una variabilidad entre específicas. Eso quiere decir que habría jirafas con el cuello más corto y jirafas con el cuello más largo. Aquellas que tuvieran el cuello más corto no eran capaces de alcanzar las ramas de los árboles que eran donde se alimentan las jirafas. Y entonces se morían de hambre. Y al morirse de hambre o no llegaban a la edad adulta o no podían reproducirse o simplemente sobrevivían aquellas jirafas que tenían unas características, el cuello largo, que les permitían alimentarse y sobrevivir y por lo tanto reproducirse. Entonces, ahí entra la variabilidad entre específicas y la lucha por la supervivencia. ¿Cómo actúa la selección natural? Pues aquellas jirafas que sobreviven se reproducen, esa característica de tener el cuello más largo se hereda y con el paso del tiempo lo que tenemos es que la población de jirafas, por norma general, tiene el cuello largo. No todas son iguales, evidentemente, porque esa variabilidad entre específicas se mantiene, siempre es así. Y eso hace que de toda la población de jirafas actual no todas ellas sobrevivan, sino que solo aquellas que tengan el cuello largo son capaces de llegar a las ramas de los árboles y alimentarse, sobrevivir y por lo tanto reproducirse también. Vamos a comprar en esta imagen, como explicarían Lamarck y Darwin, la evolución del cuello de las jirafas. Empecemos con Lamarck en la parte izquierda. Según Lamarck, las jirafas desarrollan un cuello largo porque se esfuerzan mucho y lo usan mucho para coger su alimento. Entonces, como se esfuerzan, su cuello se alarga. Transmiten a los hijos el cuello más largo. La descendencia sigue haciendo lo mismo. Usan mucho su cuello, éste se alarga. Por lo tanto, transmiten a los hijos un cuello más largo. Y así sucesivamente. Darwin dice, dentro de una misma especie hay una variabilidad intraspecífica. Algunas tienen el cuello más largo, otras tienen el cuello más corto. Solo las de cuello largo son capaces de alcanzar las ramas de los árboles y alimentarse. Y por lo tanto, solo sobreviven estas. Eso es la lucha por la supervivencia. De manera que, con el paso del tiempo, va apareciendo la población de jirafas en la que los individuos tienen el cuello más largo, porque es lo que les permite alimentarse, y siguen luchando por la supervivencia y sigue existiendo esa variabilidad intraspecífica. Fijaros que en la imagen de la izquierda, Lamarck, al final tendríamos que todas las jirafas tendrían el cuello a la misma longitud, mientras que según Darwin, no es así. Seguiría habiendo esta variabilidad intraspecífica y seguiría habiendo estas luchas por la supervivencia. Imaginaos lo que tenemos aquí. Esto es un insecto hoja, este de aquí, y esto es un oruga que tiene forma de rama. Entonces yo ahora os planteo un reto. ¿Cómo explicarían Lamarck y Darwin la existencia de este tipo de insectos, los insectos hoja? ¿Y cómo explicarían Lamarck y Darwin la existencia de orugas que se parecen a ramas de árboles? ¿Qué explicación haría cada uno de ellos, según la teoría Lamarckista o Darwinista?